¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! ¿Dónde vas? ¿En tu cerro no hay agua? ¿Cómo que no hay agua? Si hay agua, ñaño, pero no está habiendo Llegó los carnavales, ñaño ¡Ahhh! Sí, de verdad, pero a mí no me gustan los carnavales Está yo para jugar carnavales, ñaño ¡Ahhh, su madre! Sí, pero a mí no me gustan los carnavales, aparte que yo no me baño ¿Cómo que no te vas a bañar? No pues ¿Por qué no te vas a bañar nadie si se abren tanto agua? ¡Ah! Porque se bañan solamente los cochinos y como yo no soy cochino, no me baño, pues ¡Ahhh! No, y para mí que tú te bañas al mes así ¡Ah! ¡Ya! Ahora hay que bañarse, ñaño, y allí te tocó tu pelo ¡Ya! ¡Por ser carnavales! ¡No bañamos! ¡No bañamos! ¡Ya! ¡Y mojamos a todo el mundo! Nosotros no nos podemos mojar, tenemos que mojar gente ¡Ay, verdad! Y aquí vamos a mojar... Pero yo te presto mi globo, ñaño ¡No! Porque yo tengo un globo más moderno ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Mira! ¿Cómo es eso? ¡A ver, a ver! ¿Qué? ¡Globo más moderno! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Tararara! ¡¡ibil! ¡Ahhh! ¡Pero, yopero, yoyoo! ¡Ee oh, yajuata! ¡Oye... no me estés orinando, and valle, no! No, ese globo es más moderno pero los tuyos ya pasaron de moda. Ya pues, mira ¡Ay fossé mojado! ¡¿Sí?! Aguanta y aguanta el y Brexit año ¿Cómo es eso? ¡Espero! ¿Por qué orinas ese globo? ¡No! No orinas, sino que tú bombeas acá aprietas acá y sale agua así, mira hay que mojar a otra gente pues si porque entre hombres no podemos mojarnos pues claro peñano ya los a quien mojamos a ver los que tu se maricón ya mira los chicas ven nos vamos a mojarles a ellos ya esta despues de tiempo te veo chicas que emociones despues de tantos tiempos cuéntame como has estado lo que dicen tus conquistas te estaba viendo con uno y otro chico ay te cuento que me he levantado varios negros ay me muero por la cuéntame y no ha habido un gringrito por ahí no los negros son mi debilidad ay tu debilidad ay me muero cuéntame 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 que tal tu experiencia grande, mediano, chiquito lo único que te traigo con Pinocho con Pinocho si sentarme en su nariz y decirme Pinocho vente 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 ay dios ay dios no 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 que van a hacer ñañita es carnaval pues tu sabes que en carnaval tenemos que jugar claro pues pero asi no se vale pues ñaño mira ella tiene globo mas grande que nosotros la vida negra no tiene globo mas grande que yo a su madre si vio inflado su globo no oye con esa delantera campeonamos ah pero escuchen escuchenme por favor que hace me van a mojar no te vamos a secar no si esta bien pero ustedes tienen que jugar carnaval con las personas que conoce obvio no con nosotras que no nos conocen aguanta espera 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 y añita con gusto mi nombre es Juancho como estas tu gusto ahora si ya te conozco ahora si ya te conozco no 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 chicos me refiero a que ustedes tienen que tener bastante confianza con las personas que juegan ustedes saben ay no ay no se le emocion y porque porque ustedes saben que esta penado jugar a ti echarle agua y ademas nosotros no los conocemos Pero ya nos conocemos, pues, ya nos conocemos. No, porque tú sabes el nombre de mi amiga. Claro. ¿Tú sabes el nombre de mi amiga? Tu amiga, para mí que es Chitamarori, ñaña. ¡No! A ella le dicen la nene. La nene. La nene. ¿Por qué la nene? Es un hombre de guerra, pues. Ay, ay. No, ella se llama Francesca. Pero ustedes no la conocen, así que no pueden mojar. Francesca, cuidado, Francesca. Déjame saludar, escúpida. Contrón, es que Francesca. Francesca es así, bien activada. Una cosita, ¿por qué tiene el bulbo adelante? ¡Oye! Es su mariposa. Mira, en ese perchero puedo poner mi globo muerto. Ya, yo le explico, yo le explico. Lo que pasa, chicos, es que estoy con mi mes. ¡Ay! ¡Ay! Ahora va a decir que está mal de los ovarios. Mira la cosita que tiene. Es la toalla higiénica que está llena ya. ¡Ay! Es el tampón que tiene acordado. Es una mujer, es una dama. Chicos, ¿qué les parece? Porque nosotras estamos conversando después de tiempo. Nos hemos visto. ¿Quién prende ese juego con las chicas que están allá? ¡Mira! Están las chicas que están ahí. O sea, contigo no pago jugar. No, no, con nosotros no. ¿Pero me puedes prestar tu globo para jugar? No, 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 no. Sí, por favor. Otro día, otro día. Bueno, ya, ya me estoy... ¡Ya, ya, ya! Recuerden que está penado y tienen que jugar con las personas que sí las conocen. Ya que está penado, invítale a ver. ¡Eh! 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 Oye, ¿qué tiene? ¿Pero te quieren mojar el globo? ¿Y ustedes por qué? ¿Eso es para qué son? Estamos en carnaval, peñaña, para jugar carnavales. ¿Y ustedes? ¡Ay! 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 Voy a ponerle mi globo para el globo. Oye, 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 ¿qué son? Tengo mis serpentines. Espera, espera, espera. ¿Qué sonza? A ver, pésame tu globo. Es que estos son para mi árbol, para mi yunza. ¡Para mi árbol, carnavales, concreto, globo! No, con agua, no, con agua. ¡No, con agua! ¡No, no, no! Y eso se pone las yunzas, para bailar alrededor de la yunza y cortar y... ¿Qué cosa? Para bailar alrededor de las yunzas. ¡Un árbol! ¿Y cómo se come eso? ¡Yunza es un árbol! ¿Y cómo se va a comer el árbol? ¡Ella se come el árbol, fruto no! ¡Ah, sí puede! ¡Ella se come el árbol y el fruto lo bota! ¿Qué yunza? ¿Cómo se come la yunza? Es un árbol donde va a haber los globos serpentines y rogalos. Donde las personas bailan alrededor de la... Pero ella no tiene esos globos que tú... Porque estamos en carnaval. ¿Sabes qué? Estamos en carnaval. ¿Te parece bigote todo? ¿Por qué ha ganado pescadito? Estaba así todo con bigote. ¿Qué? Es el adorno. Es de serpentina. ¿No conoces serpentina? No, 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 ñaña. Eso es para carnaval. Así se juega en mi pueblo con tarco. Tú no tienes todavía tarco. No, aguanta, espérate, ñaño, ¿eh? Ñaño, ¿qué cosa? ¿Qué te crees? ¿Qué mamás a freír? ¿Qué cosa? Con tu tarco, oye, ¿por qué me está echando? Es para tarco, pero así juega en carnaval. ¿Qué raro? ¿Cómo se juega? ¿Dónde se juega eso? Ñaño, ¿de dónde vienes tú que no sabes jugar carnaval? Ñaño, en la selva se moja. La gente se moja ya con globos. Ay, ¿ya quieres que te juega con globos? Claro, pues. Se juega con globos. Claro, pues, con globos. Sí, pero nosotros no estamos... Y tú, ñaño, ¿por qué vienes así? Mira, a ver. Un zapato en la sandalla. Ñaño. ¿De dónde eres? Ah, ¿con una sola zapatilla? Sí. Es que como lo estoy pagando por parte, me lo están entregando por parte, pues. A ver, sí. A ver, sí. Claro, pues. A ella le gustan los autos. ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A ti te gustan los autos, sí o no? Me encanta, me fascina. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo te gustan los autos a ti? Desde muy pequeña, desde comencé a leer el libro. ¿Ah, sí? Sí, de... ¿Qué libro, ñaño? De autoconcepto, autoestima y así. ¡No! ¡No, ñaños! Pero yo no hablo de esos libros, de esos... ¡Entonces! De esos autos, sino de autos, de carros, de manejar. A propósito. Ay, ay, ay. ¿Esos carros sí te gustan? Sí, sí. ¡Ah, ya! ¿Pero te gusta la Fórmula 1 o los piques? Los piques. Porque la Fórmula 1 no... ¿Por qué no te gusta la Fórmula 1? Porque la matemática era bien malísima, ya sabes. Estaba diciendo malísima. Hasta ahorita sí lo hicimos malísima, ñaño. Bueno, ñaño, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. ¡Ya! ¡Cuancho! ¡Aaah! 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 ¡Se me acaban los globos, ñaña! Tengo que ir a la trima globos para jugar. Ya, para seguir jugando, ñaña. Esperen. Es solamente un globo vacío quedado. ¿Y cómo se... Pero mejor hay que echarnos agua porque hace mucho calor. ¡Aaah! Sí, hace tanto calor que hasta mi gallina pone los huevos ancochados. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cuándo su ángel con la guarda es que duerme en el patio? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y cuál es que? ¿Cómo se baña? ¡Derme en el patio! ¡Aaah! No, dice que hace tanto calor que su ángel de la guarda duerme en el patio. Sí, pero no. ¡Con gas! Hasta mi pescado se fríe tomando sus baños de sol. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, oye! ¡Hace un calor que parecen dos! ¡Por eso también. ¡Vamos a jugar con agua! Vamos a ir a bailar allá, mejor con mis amigos Compá, bailando compás Sí, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos, vamos Vamos Para que quisiera casarme Con una chulita Para que quisiera casarme Con una chulita Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Amores, cariños yo tengo Hasta por la hueva Amores, cariños yo tengo Hasta por la hueva Por eso no quiero casarme Por eso no quiero casarme Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Música Vámonos, vámonos conmigo Me estás engañando Vámonos, vámonos conmigo Me estás engañando Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Para que quisiera casarme Con una chulita Para que quisiera casarme Con una chulita Para que, para andar llorando Para que, para andar llorando